Los partidos políticos, incluido el Partido Popular, hemos utilizado la ordenación en ocasiones, a lo largo de estos cuatro años, llevamos cuatro años trabajando y aprobando normas, pues para resolver, aunque no es la palabra exacta, lo de resolver disputas internas. Es eso evidente, ha sido evidente y se ha utilizado la ordenación para crear tensiones internas que ya estaban o para hacerlas florecer. Luego, otra dificultad que es fácil de entender es el miedo a la angustia, a lo desconocido. Todo el mundo, ante un cambio, es normal. Cuando cambias de situación civil te produce angustia, cuando cambias de casa te produce angustia, todos los cambios producen angustia y cuando te cambian el modelo es fácil que se produzca angustia. Y más si las fuerzas políticas están sembrando el terreno, si las fuerzas políticas hemos recorrido. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de todo este proceso de cuatro o cinco años. Bueno, hemos ido recorriendo el territorio diciendo, cuidado con esto, que te van a quitar al médico, al servicio social, el centro de día, la escuela. Bueno, pues la angustia todavía se multiplica por dos. Y en tercer lugar, otra dificultad importante ha sido que cuando el proceso estaba ya rematándose, y luego se consiguió rematar, ¿no? Se cruzó por medio la famosa Ley Montoro, que no es bueno que olvidemos, ¿no? Y la Ley Montoro todavía contribuyó más a la confusión. Afortunadamente, y lo digo en presencia de los medios de comunicación, afortunadamente esa ley en lo sustancial ya ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, como sospechábamos y entendíamos muchos en esta comunidad que veíamos que aquella ley lo que pretendía era vaciar de contenido las competencias de los municipios pequeños y trasladar esas competencias de alguna manera a las diputaciones provinciales. Bueno, estas son algunas de las dificultades. Había muchas más, pero tampoco les quiero aburrir, ¿no? También la ordenación. Es verdad que en Castilla y León es absolutamente, era y es absolutamente imprescindible. Es verdad que se ha intentado en distintas ocasiones por parte del Gobierno. Muchos de ustedes lo conocen. Hubo algún modelo que se quedó en el cajón, otro modelo que se quedó en el cajón. Pero ¿por qué es complicado en Castilla y León? Piensen que en Castilla y León hay 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores, 246 man comunidades clásicas, 9 provincias y una comarca. Eso es lo que hay que ordenar. Y es complicado ordenar todo eso. Y si encima, cuando vas al mundo municipal, de los 2.248 más del 70% tienen menos de 500 habitantes, todavía la cuestión es más complicada. Pero ese es nuestro mapa. Nos gusta o no, es el que tenemos. Nos gusta. Por lo menos a mí me gusta Castilla y León. Pero eso es la realidad. Y por eso la dificultad de ordenar un mapa con todas estas estructuras que había por ahí. Ha habido, y cada vez yo creo que sopla con más fuerza, algunas tendencias que proceden de la Unión Europea, que lo que hay que hacer es suprimir municipios. Pero claro, ¿suprimir municipios qué es? ¿Quitar el rótulo del municipio? Donde pone simancas, yo quito simancas. Pero ahí vive gente. Las casas también las quitas. Y esa gente paga impuestos. Y esa gente hay que prestarle servicios. Y algún partido político en España, en un momento determinado, dijo, sí, hay que suprimir municipios, no sé si de menos de 1.000, de menos de 10.000, da igual. Aquí, con que sean los de menos de 500, ya se cargan el 70%, que no es poco. Pero, oiga, usted quite el rótulo, pero la gente sigue viviendo allí. Y a la gente hay que prestarle servicios. Luego hay otro modelo que estuvo muy de moda en Castilla y León, el de las comarcas. Bueno, las comarcas. Yo siempre digo lo mismo. Tenemos una, la comarca del Bierzo. La ha cumplido este año 25 años. Que no está mal, ¿no? Ya me gustaría a mí cumplir este año 25 años. Bueno, a mí y a todos los presentes en la mesa, ¿no? No está mal. Pero, en esos 25 años, es bueno saber, ese modelo que todos, en un momento determinado, santificaban, en esos 25 años, ¿saben ustedes cuántas competencias han delegado a la comarca han delegado a la comarca algunos de los municipios que configuran la comarca? Que son muchos y variados. Ninguna. Y, por definición, una comarca es una agrupación voluntaria de municipios para que los municipios deleguen en la comarca competencias o funciones para que las gestione. En 25 años, ese modelo de éxito, que todos, ahora ya nadie habla de las comarcas, ninguna. Cero. Cero. Eso es bueno saberlo. Porque, claro, cuando hablamos de la comarca, la comarca es una agrupación voluntaria de municipios. La mancomunidad es exactamente lo mismo. Solo que, en vez de agrupación, dice asociación voluntaria de municipios. Pero, cero. Se ve que el éxito no era tan grande, el tema de las comarcas. Pero, ahora, ahí está. Ese es nuestro mapa. Y este es el mapa que queríamos ordenar y las dificultades que teníamos o que hemos encontrado. Con esta... Bueno, hasta llegar aquí, ¿qué hemos hecho? Pues, en septiembre de 2013, aprobamos, de forma consensuada, lo decía el presidente, de 84 procuradores, 82 votamos a favor, aprobamos la ley que recoge el modelo, la ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio. Se aprobó con un amplio consenso político y previamente social. Porque yo quiero agradecer que lo primero que se puso en marcha fue una mesa para la ordenación, casi un año antes. Y en esa mesa estaban las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, también estaban las OPA, si no recuerdo mal. Y el modelo surge de aquella mesa de ordenación. No fue algo... Bueno, estuvimos, nos reunimos en varias ocasiones, hicimos diferentes grupos de trabajo de aquella mesa de ordenación para ir configurando el modelo. Bueno, pues aquello se culminó con la aprobación de la ley de ordenación, que es donde se fijan las bases del modelo, en septiembre del año 2013, creo, no equivocarme. Al año siguiente, conseguimos aprobar otra ley que ordenaba el territorio donde viven en torno a un millón 600.000 habitantes. Que es cuando aprobamos la ley que regulaba las áreas funcionales estables, que son las áreas que se configuran en torno a los municipios de más de 20.000 y sus alfoces. Ahí, en torno a un millón 600.000 habitantes viven. Siguiendo avanzando, aprobamos también, en el marco de una ley que siempre se olvida, pero que es fruto de la ordenación, lo que para que lo incorporamos en un título específico de la ley de medidas de aquel año 85, si no recuerdo mal. No, 84, entró en vigor en el 85, aprobamos en un título la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Eso se ha olvidado, porque como iban a la ley de medidas, y el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra a la ley de medidas, parece que se hizo o no. Se hizo también con el máximo consenso posible. Y, de hecho, cuando intervino el portavoz del Grupo Socialista, dejó claro en aquel debate parlamentario, pero hay que ir al diario de sesiones, que respetaban y no ponían ninguna enmienda a aquel título. ¿Qué es importante? No todas las comunidades, más bien pocas, han regulado la participación en los tributos propios. Pues aquí lo regulamos en los propios y en los cedidos. Y dicen, bueno, pero antes ya recibían dinero los municipios, ya, pero de forma graciable. A partir de ese momento es un derecho de las entidades locales, se convierte en un derecho, participar en los tributos propios y cedidos. ¿Y por qué fuimos más lejos que nadie, no solo en los propios? Porque aquí no teníamos apenas tributos propios, tenemos dos, y por mucho que intentásemos que participasen de aquella tarta de dos tributos, se quedaban muy poco dinero. Aplicamos el 20%, que es lo que aplica en la participación en el Estado, en los tributos, y no llegábamos apenas a 8 o 9 millones de euros. Por eso decidimos ir más lejos que casi todas las comunidades autónomas, que es incorporar también los tributos cedidos. Y eso es gracias a la ley de ordenación, porque lo recoge la ley de ordenación, pero parece que ha pasado así, si se convierte eso en un derecho. Y ahora lo que les presento es el último anteproyecto todavía, que es el último paso, que es ordenar fundamentalmente allí donde viven en torno a 900.000 habitantes, que son los habitantes que más necesitan esto, que son los que viven en el medio rural. De esto va este anteproyecto de ley, ¿no? ¿Y qué pretendemos? Primero, claramente, ya cerrar definitivamente el modelo. Sería la última ley que aprobaríamos, hemos aprobado tres, la cuarta para cerrar el modelo. En segundo lugar, desbloquear dos herramientas fundamentales, que son el plan plurianual de convergencia interior y el fondo autonómico de compensación. El fondo autonómico de compensación, si recuerdan el estatuto, dice que debe ser un fondo, que se deberá crear un fondo, perdón, para corregir los equilibrios económicos y demográficos de la comunidad. Y el plan plurianual de convergencia interior dice lo mismo, dice que habrá que elaborar un plan para corregir los equilibrios económicos y demográficos. Por eso se desbloquean los dos en este anteproyecto. Se desbloquea la elaboración del plan y la creación de ese fondo para financiar los programas de ese plan. Es decir, la financiación va a venir a través de ese fondo autonómico de compensación. Las dos piezas, estas dos piezas que se desbloquean, como saben, están reguladas en el estatuto y, como saben, las incorporamos a la ley de ordenación, aquella, la básica, la que aprobamos hace tres años, y ahora con esto desbloqueamos ese asunto. Y, en tercer lugar, este proyecto lo que pretende, lo que intenta conseguir es, o lo que hace es flexibilizar el modelo. Es decir, hemos hecho un esfuerzo, yo creo que pedagógico, nunca suficiente, pero especialmente mi equipo, que me acompaña el director, Luis, pero especialmente mi equipo, durante este tiempo hemos dado dos vueltas enteras al territorio porque entendíamos que era absolutamente necesario explicar en qué consistía la ordenación. Y, bueno, yo voy a ser sincero, todavía creo que habría que hacer un nuevo esfuerzo porque todavía cuando me reúno periódicamente con alcaldes, con presidente de mancomunidades, etc., etc., pues todavía tienen sus dudas, o lo hemos explicado mal, o no lo hemos sabido explicar, o lo he entendido mal, ¿no? Pero lo que sí que hemos detectado es que el modelo que aprobamos en la primera ley, en la ley de ordenación, era excesivamente rígido. Y lo que hacemos con esta nueva ley, por eso es tan largo el título, y yo lo le repito porque es muy largo, es flexibilizar el modelo, que el modelo sea más flexible, porque al final lo que se trata no es de elaborar mapas, lo menos importante son los mapas. Esto es lo de los mapas, es como cuando te piden, mira la luna y te quedas mirando el dedo. Lo menos importante son los mapas, lo importante es la prestación de servicios en el territorio, esa es la base. Entonces vamos a ser flexibles, que es lo que hace este último proyecto de ley que queremos aprobar, para que todo el mundo se encuentre a gusto. Es que yo no puedo entender esas peleas porque yo esté en esta unidad básica, en esta UOS o en aquella. Lo importante es que los ciudadanos se encuentren a gusto. Y a veces con las rigideces lógicas que tenía la ley, pues veías que era difícil encontrar encaje en algunas zonas. Y es ridículo, ¿no? Imponer que este municipio tiene que estar en esta UOS porque la ley de ordenación dice que no puede haber uno que esté más lejos. Eso es una tontería. Y lo que hacemos con este proyecto también es flexibilizar el modelo. Pero les decía, y es verdad, que aunque todo el mundo habla de mapas, lo menos importante, me gusta exagerar un poco, entonces por eso digo lo menos importante, es importante, pero no es lo más importante los mapas, ¿no? Lo importante es mejorar la prestación de servicios en el ámbito rural. ¿Y qué servicios? Los que presta la Junta, los que son el núcleo esencial de nuestra razón de ser, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales, y ahí incorporo también las dependencias, y los que por ley tienen que prestar los ayuntamientos, sean del tamaño que sean. Ese es el objetivo básico. Mejorar y garantizar la prestación de servicios en el territorio, y especialmente en el territorio del medio rural. Y en este proyecto de ley, en el segundo artículo lo encuentran, que se garantizan los servicios en el territorio. Es decir, hoy tenemos garantizado que cuando haya cuatro alumnos en una escuela, uy, en un pueblo va a haber escuela, no, no lo tenemos garantizado. Ahora lo elevamos a una ley y lo convertimos en un derecho y lo blindas. Eso es una orden de la Consejería de Educación, que se cambia en 24 horas. Hoy tenemos garantizado que en las zonas básicas de salud, tenemos garantizado por ley que haya un centro de salud, porque eso nos olvida una ley básica y estatal. Pero hoy tenemos garantizado que tenga que haber, como hay en Castileón, una media de 15 consultorios locales por cada zona básica de salud. No. Eso ni siquiera hay un decreto que lo regule. Ni siquiera un decreto. Es decir, eso se suprime en un pispás. La media en España son tres consultorios en cada zona básica de salud. En Castileón, 15. Y lo garantizamos por ley. Con esta ley lo blindamos. Y lo mismo diría con las CEAS, con los CEAS, con los servicios básicos. Es decir, no tenemos garantizado eso. No hay ninguna norma de rango superior que lo garantice. Son órdenes o instrucciones de las consejerías. Por eso a mí me preocupa cuando todavía algunos alcaldes me dicen, pero garantíceme, digo, si es lo que pretendemos, lo elevamos al mayor rango que podemos elevarlo, que es una ley para que se convierta en un derecho. Por eso, hombre, ya sé que todo se puede modificar hasta la Constitución, pero, hombre, con eso se intenta blindar la prestación de servicios esenciales que son los que presta la Junta en el territorio. Pero no solo eso. La ley lo que hace también es facilitar que los municipios, sean del tamaño que sean, puedan ejercer de forma adecuada las funciones y competencias que las leyes estatales y autonómicas les obligan. Porque todos los municipios, por pequeños que sean, tienen que tener, dependiendo del tamaño, saben que tienen determinadas funciones y competencias. Bueno, pues lo que hace la ley es darles una herramienta para que lo puedan hacer. ¿Y cuál es la herramienta? Bueno, pues les ponemos una más para que la elijan, que es eso que se denomina mancomunidades de interés general. Es una más. Mire, el que quiera voluntariamente, porque solos va a ser difícil que lo puedan hacer. Y tal y como sopla el aire de los tiempos, cada vez más difícil. Porque la unión hace la fuerza. Y lo que queremos es dar voz a los municipios que hoy no tienen voz. Pero no a los municipios, a los ciudadanos que viven en esos municipios que hoy no tienen voz. ¿Qué voz tiene el municipio? Ojo, que son la mayoría de 100 habitantes de 80 o de 75. ¿Ninguna les cuesta llegar a la diputación? Esa es la realidad. Y les decimos, hombre, tomen esta herramienta, una más de las que hay, para que si ustedes quieren voluntariamente, porque no se puede hacer de otra manera, se asocien, en eso que llamamos mancomunidades de interés general, se asocien y presten juntos mejor las competencias que les obligan a prestar. Sobre todo leyes básicas. Es decir, por eso cuando se dice, esta ley es municipalista, sí. Es municipalista y es autonomista. Porque no hemos quedado en municipalista. Es municipalista, primero, porque Castilla y León, si tiene alguna seña de identidad, aparte del castellano, es su mundo municipal, su tejido municipal. Esto es una seña de identidad nuestra. Eso que les contaba, 2.248, 2.222, no os lo voy a repetir porque es muy largo. Eso es una peculiaridad de Castilla y que queremos preservar. Pero la única forma de preservar es que darles herramientas para que juntos, asociados, puedan prestar funciones y competencias. Porque si no, ¿para qué queremos municipios? Tal malo es quitar el rótulo y que siga allí viviendo la gente. Ya no se llama asimancas, pero siguen allí viviendo. Tal malo es quitar el rótulo como dejar el rótulo y quitar las competencias. Igual de malo, ¿eh? ¿De qué me sirve que haya aquí un rótulo si no puedo ejercer ninguna competencia? Quitando, bueno, si una así, lo de sacar a la Virgen o al Santo en las fiestas de los pueblos. Pero nada más. Lo uno y lo otro es muy malo. Entonces, por eso digo, es autonomista y es municipalista esta ley. Porque estamos repitiendo todos, es municipalista, ¿cómo? Y es autonomista. Defendemos el corazón de la autonomía. Nuestra razón de ser, que son los servicios públicos esenciales, donde se va más del 80% del presupuesto. Es decir, las autonomías no se crearon para preservar el patrimonio histórico-cultural, que también. Se crearon porque se entendía que descentralizando algunas competencias se iban a hacer las cosas mejor. Y ahora, si me permiten, le pongo un par de medallas y ya está. Y se demuestra que se hacen las cosas mejor. ¿Por qué? Es decir, con la misma ley, que no era la 11, creo que era la LOE, ¿por qué los chavales de 15 años, ante la evaluación de PISA, en unas comunidades tienen unas notas, si me permitís, una puntuación mejor que notas, y en otras otro? Era la misma ley, que no era la 11, insisto, era la LOE. Es el mismo país, pero parece que quien gestiona lo hace de diferente forma. Pero pasa lo mismo en la sanidad. ¿Por qué somos, según los distintos informes independientes y barómetros sanitarios, la segunda comunidad pluriprovincial, ojo, pluriprovincial, que mayor grado de satisfacción encuentran los usuarios del sistema? Si las patologías son las mismas, las que tienen los ciudadanos en España. ¿O por qué los directores y directoras y gerentes de servicios sociales, también absolutamente independientes, siempre, cuando valoran las comunidades autónomas, pues está mal que lo digan, pero en dependencia nos dan un 10, un 9,7, frente a algunas que no llegan al 3, y en servicios sociales nos lo ponen la primera. Es que esa es la razón de ser del Estado de las autonomías. Se entendió, en aquella época, que la descentralización iba a hacer que se gestionasen mejor las cosas, porque cerca se conocen mejor los problemas. Y parece que planificas mejor. El distinto planificar la asistencia sanitaria en Madrid que en Castilla y León, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El territorio de Madrid, un territorio pequeño, lleno de habitantes, muy concentrados en grandes núcleos, no solo en la capital, frente a Castilla y León, un territorio muy extenso, demasiado extenso, con un montón de núcleos donde vive la gente. Entonces, por eso digo, es autonomista, porque lo que hace primero es garantizar, en una ley, insisto, en una ley, esos servicios. Y también facilitar a los municipios que puedan prestar adecuadamente sus servicios, las competencias pequeñas o grandes que tienen. Por eso les decía, es muy importante lo de los dos modelos. Vamos, que el modelo es municipalista y autonomista. Y luego es un asunto de comunidad. Se habla mucho, lo decía el presidente, y lo ha dicho siempre en sus informes en CES. Siempre se ha referido a la ordenación. No solo ahora, no solo a este modelo, sino si uno tira informes antiguos, verá que cuando ya se hablaba de ordenación, se hablaba de que debería ser un asunto de comunidad. Y así lo hemos entendido. Cuando teníamos 53 procuradores, no quisimos aprobar la ley hasta que no fue consensuada con el resto. Por eso la aprobamos 82 de 84. Lo teníamos muy fácil. Con 53, no, no, decidimos que hasta que no fuese apoyada por el grupo mayoritario de la oposición, no la sacábamos adelante. Esas tres leyes que se han aprobado ya, tres, esta sería la última, la cuarta. Pero además, para evitar que hubiese tentaciones en un futuro, decidimos que todas las leyes tuviesen que tener un respaldo de dos tercios. No fue un capricho político, sino la forma de garantizar que lo que se apruebe sea un tema que perdure en el tiempo. A eso se llama ser un asunto de comunidad, que perdure en el tiempo. Que no cambie cada cuatro años, porque, entre otras cosas, vuelves loco al ciudadano. Lo que se trata es de mantener el modelo en el tiempo. Se imaginan cada cuatro años cambiando el modelo, y donde hoy hay un consultorio, le quito y mañana todavía hay un centro de salud, le pongo. O una escuela, donde hay cuatro niños, ahora no, cuando vaya quince. La mejor forma de mantenerlo es conseguir que tenga el apoyo de las dos principales, entonces, fuerzas políticas. Pero también les quería decir una cosa. La ordenación, y a veces en el informe del CES, no últimamente, pero en ocasiones lo he visto, no ahora, estoy hablando de, el CES viene hablando de ordenación hace mucho tiempo. Parecía que era el bálsamo de Fiera Brás, que con él se curaba todo. Y eso es falso. El que crea que con la ordenación se cura todo, es falso. Esto no es una pastilla mágica. Es decir, la ordenación no arregla la despoblación. La ordenación no arregla el problema de paro. La ordenación, no, no, no. El que crea que con la ordenación arreglamos todo, también se equivoca. Y eso sería mentir a la gente. Es decir, mire, con esto arreglamos todo. Esto es el bálsamo de Fiera Brás, es la pastilla milagrosa, y arreglamos todo. Mentira. Se garantiza lo que se garantiza, que no es poco. Y garantizando eso, sin duda, se palían esas cosas. Claro que si tú garantizas buenos servicios en el medio rural, es más fácil retener a la población ahí. Claro que sí. Pero no lo arreglas. Palías algunos problemas. Claro que si tú, cuando seamos capaces, y ahí tendremos que consultar con, porque así lo recoge la ley, ¿no? No, aparte que sea una voluntad del gobierno del presidente Herrera, pero además la ley lo recoge así, ¿no? Cuando tengamos que definir y delimitar las áreas estratégicas, las áreas funcionales estratégicas, que es lo que desbloquea el plan plurianual, que son las áreas más desfavorecidas económicas, y demográficamente tendremos que consultarlo y pactarlo con el diálogo social. Claro que palías los problemas de paro en el medio rural, o de dinamización de la economía en el medio rural, con lo cual se incrementa el negocio. Claro que sí. Pero lo palías. Pensar que esto arregla todo, lo siento, no es el balsamo de Cielabras. Pero ni aquí ni en ningún lado. La ordenación es lo que es, lo que les he explicado. Y que como consecuencia, y haciéndolo bien, vas a intentar paliar algunos de los problemas y algunos endémicos de esta comunidad, sí, pero no lo soluciona todo. Ojalá, ojalá, arreglaríamos de una tacada todo. Les he contado ya cuál ha sido el camino hasta llegar aquí, las leyes que hemos aprobado, y las dificultades que hemos tenido. Hemos tenido también dificultades, entiéndanlo y no lo digo como crítica, pero también hemos tenido dificultades por algunas cuestiones internas del propio partido, el principal partido de la oposición, para que se hagan una idea. La ley de ordenación la pactamos con un secretario general. La ley de áreas funcionales estable la pactamos con una gestora. La ley que regula los tributos propios y cedidos la pactamos con otro secretario general. Y esta firmamos con el actual secretario general y portavoz del grupo el 22 de julio de 2015, al mes de las elecciones o a los 20 días de la investidura, firmamos un acuerdo donde se dice que hay que impulsar esto para rematarlo. Eso, sin duda, también ha creado ciertas dificultades. No echemos toda la culpa a Montoro, que la tiene, pero también otros que no eran Montoro, por sus problemas internos, también han supuesto alguna dificultad. Además de las cosas que les he dicho en el proyecto de ley, que no es poco lo que les he dicho, ¿qué otras cosas recoge para flexibilizar? Bueno, para que se hagan una idea, que ya se la hacen seguro porque la han leído, el anteproyecto llega a decir que en aquellas unidades básicas que haya dos centros de salud se mantienen los dos. Si eso no es garantizar los servicios públicos. Es decir, todo el mundo pensaba, sí, sí, pero cuando en una unidad coincidan dos centros, de salud se cierra uno, se mantienen los dos. Me parece que es el tercer o cuarto artículo de este anteproyecto. Tiene diez, o sea, nueve, tampoco hay. Se mantienen los dos. Si eso no es garantizar los servicios públicos esenciales en el ámbito rural. Pero bueno, ¿qué otras cuestiones que tienen que ver con la flexibilización? Bueno, ¿cómo queda el mapa en este momento? Lógicamente habrá enmiendas y se puede modificar, ¿no? El mapa en este momento recoge 193 unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, de las cuales 16 son lo que podríamos denominar, se denominan urbanas, porque este proyecto incorpora a Benavente, quedó fuera y ahora lo incorpora, por eso esa flexibilización que nos dimos cuenta que había que aplicar en el modelo, 16 son, como les decía, urbanas y el resto que son 177 rurales, ¿no? ¿Qué más cosas hace este proyecto, no? Aparte de blindar los servicios y todo esto, garantiza algo que yo creo que después de hablar con muchos presidentes de Mancomunidad es bueno, ¿no? Porque parecía que en el espíritu de la ley, de la primera ley, subyacía que queríamos cargarnos las mancomunidades clásicas y que todo fuesen mancomunidades de interés general. Y no era cierto, seguramente lo explicamos mal. Entonces, lo que deja claro esta ley, que las mancomunidades clásicas, ojo, que actúen adecuadamente, de forma eficiente, que presenten sus presupuestos, que sean eficaces, porque claro, cuando uno va y revisa las mancomunidades que hay, les decía que había 200 y pico, pero algunas lo único que han hecho ha sido registrarse, y nada más. Hay mancomunidades que te encuentras que une a un municipio de aquí con otro de aquí y con otro de aquí para impulsar el turismo de la zona. Y yo digo, ¿de qué zona? Claro, se constituyeron, se registraron y nunca más se han reunido. Lo que dice el proyecto es que aquellas mancomunidades clásicas que funcionan bien tendrán el mismo tratamiento que las mancomunidades de interés general. Porque parecía que solo íbamos a apoyar a las mancomunidades de interés general, que son las nuevas, las que surgen del mapa. No, no, el mismo tratamiento, las que funcionen bien, claro. Esa que les cuento del turismo, pues no. Además, garantiza exactamente los derechos de las comunidades de Villa y Tierra, hay algunas zonas, especialmente en Segovia, seguro que lo conocen, que hay lo que se denominan comunidades de Villa y Tierra, que se crearon hace 300 años casi. Eran comunidades que se crearon para gestionar los montes, entonces la madera. Pero ahora, claro, eso ha crecido. Gestionar el monte, la madera, la seta, la caza, y suelen ser comunidades ricas. Se mantiene ese derecho y se las da el mismo tratamiento que las mancomunidades de interés general. También en el proyecto se atiende a la diversidad del Bierzo. Por petición de la comarca, ha sido. O sea, la comarca se ha dado cuenta que después de 25 años, como no le delegaban los municipios ninguna competencia, las que tiene son las que le delegó la Junta, pero claro, eso es muy pobre, ¿no? Nos ha pedido que les demos el mismo tratamiento que una mancomunidad de interés general para ver si así consiguen, para ver si así consiguen, bueno, gestionar lo que tienen que gestionar una comarca. Las competencias que los municipios le deleguen para hacerlo conjuntamente y hacerlo mejor, porque, insisto, la unidad o la unión hace la fuerza, ¿no? Pues se atiende esa peculiaridad en el proyecto de ley, ¿no? También se atiende a algunas peculiaridades de las entidades locales menores. Hay 2.222, como les decía, pero saben ustedes que es como todo, ¿no? Hay entidades locales menores que son muy ricas, muy ricas, porque tienen buenos cotos de caza, buenos montes, aparte las comunidades de Villa y Tierra, ¿no? Y otras que son muy pobres, muy pobres, muy pobres, ¿no? Entonces, las que son muy ricas, muy ricas, exigen a su ayuntamiento que le preste los servicios, pero no le dan un duro. Entonces, lo que decimos, hombre, vamos a intentar llegar a acuerdos, que se puedan firmar acuerdos para, bueno, eso parece que es sensato, ¿no? Y también la ley, y ya termino, también el proyecto, no la ley, lo que hace es algo que también yo creo que es oportuno, ¿no? Hay provincias en Castilla y León, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad que funciona muy bien, como la provincia de Soria, que la diputación lleva la recogida de residuos de toda la provincia, y lo lleva muy bien, muy bien. Entonces, lo que decimos en la ley, que cuando se dé esas circunstancias, ojo, lo lleva porque voluntariamente los municipios se lo han pedido, que cuando se den esas circunstancias, que lógicamente, pues la diputación lo puede hacer, ¿no? Porque es verdad que cuando lo lleva, en el caso de Soria es ejemplar, lo lleva francamente bien. Estas cuestiones y alguna otra es lo que recoge el anteproyecto, ¿no? Pero quédense con eso, ¿no? Garantizar mediante una ley, que es una especie de blindaje, los servicios públicos esenciales que presta la Junta, sanidad, educación, servicios sociales, en el medio rural, especialmente en el medio rural, que es donde podían correr peligro, porque el medio urbano sabemos que no, facilitar que los municipios se, facilitarles una herramienta nueva a las comunidades estas de Interesional, para que quien quiera y siguiendo ese mapa, ese mapa flexible, se asocien voluntariamente para prestar mejor las funciones que tienen que prestar y desbloquear dos piezas que para mí son fundamentales, ¿no? El plan plurianual de Convergencia Unterior, que se construye una vez que tengamos el mapa completo, que lo que pretende corregir desequilibrios económicos y demográficos, corregir desequilibrios económicos y demográficos no es corregir la despoblación, ojalá, corregir desequilibrios, España pierde población, Castilla y León pierde población, Europa pierde población, si van al ranking de las regiones europeas, en los primeros puestos se van a encontrar cuatro regiones alemanas, Alemania que tira del carro europeo pierde población, Ángela Merkel en su última campaña electoral dedicaba un capítulo entero a la población en Alemania, al problema demográfico, o sea, que esto no es una cosa nuestra, ya sé que lo repetimos mucho y parece que es nuestro, no sé por qué lo repito yo tanto, pero es que esto es lo que está ocurriendo, entonces, el plan plurianual lo que hace es corregir esos desequilibrios económicos y demográficos y se desbloquea el fondo para financiar eso, yo creo que estas cuatro piezas, estas tres piezas es lo fundamental y luego la flexibilización que lo que hace es que intentar que todo el mundo se sienta cómodo porque en el medio rural nuestro es muy complicado, saben ustedes que todavía sigue habiendo mucho Villa Arriba y Villa Abajo y no discuten solo por el FAIRI sino por otras cuestiones y entonces hay que intentar flexibilizar, yo creo que es bueno flexibilizar el modelo para que todo el mundo se sienta cómodo. ¡Gracias!